Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita nuevamente. El día de hoy vamos a empezar aquí en las chanclitas de hombre. Vamos a revisar qué es lo que tienen, ¿ok? Estas son tamaño 9 de la marca Puma y salen a $17 dólares. El color bien, pero bien fuerte. Y luego tenemos, ¿cuáles otras? Unas de tamaño 12 de la marca Tommy Hilfiger, $18 dólares por estas. Y las tienen, parece que en diferentes tamaños, creo que sí. Ahí veo otras en la parte trasera. Champion, $15 dólares, tamaño 11. Me gusta el color rojo, bien fuerte. Aquí las tienen de la marca Tommy, en color navy blue. Estas salen a $18 y son tamaño 8. Estas en azul están bonitas. Son de $13 dólares. Pero, ¿qué marcas son? Quiero decir que van a ser como adidas o algo así. Casi, casi, mis amigas. Nada más que no les veo la marca por ninguna parte. Son hechas en China. Y aquí tienen pata de gallo de tamaño 11 de la marca Tommy Hilfiger por $18 dólares. ¿Y alguien dejó aquí las muñequitas? Miren, qué bonita colección. Son 12 por estas. En zapatitos, $40 dólares por estos, que son de la marca Puma y son tamaño 8. Vanhausen. Estos creo que van a ser el mismo tamaño y salen a $30 dólares. Son así. Y aquí los tienen así de la marca Guess en $37 dólares. Estos son tamaño 10. Algo en rosadito aquí. Son zapatos de hombre. ¿A cuánto están? No tienen el precio en la parte de abajo. Y no tienen el precio aquí. Pero están bonitos, ¿verdad? En tamaño 8.5. Está llenísimo todo. Marca Fila. En este color. Se me figura como un color navideño. $20 dólares por estos. Miren, tienen Puma en color gris. De $40 dólares. Que son así súper chanqui. O bultositos. Estos son en tamaño 10. Y aquí tienen otros de la marca Under Armour. Con bastante color. Uy, 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 uy. Dejémoslo. Que no quiero ir hasta el frente. $50 dólares por estos. Estos tres ya eran adidas. Pero son de $45 dólares. Y la marca es esa. R.S.R. Tienen este torito pintado ahí. Adidas. Y salen a $40 dólares. Blanco con negro. Igual no les veo el tamaño. Pero aquí lo va a tener. Estos son tamaño 10. Encontré unos náuticas. Todos blancos. $23 dólares. Y son del mismo tamaño. Pumas. En gris con azul. $9,5 por $40 dólares. Están bellos. Otros pumas. Estos están súper livianitos. En tamaño 9. Y salen a $40 dólares. Pero súper, súper livianitos, mis amigas. Seca. Estos tienen tres colores diferentes. En tamaño 8. Y son de $40 dólares. Esos champion también están bonitos por los colores que tienen. Son de $30 dólares. Y los zapatitos son así. Algo con verde en tamaño 12. Que son Under Armors. Y estos son de $40 dólares. Y aquí tienen otros de la marca Adidas. $43 dólares. En tamaño 10 y medio. Diferente combinación de color. Y las chanclitas. Este hermoso el color. $20 dólares. En tamaño 11. Y son de la marca Under Armors. Estos son de $20 dólares. Súper baratos. Y tamaño 12. Son cliques. Por eso, mis amigas. Estos siempre los encuentran aquí. A muy buen precio. Estos ya los miramos, ¿verdad? Unos así. Me gustó el color otra vez. Son tamaño 12. Estos los he mirado en diferentes tamaños. Aquí encontré otros iguales. $35 dólares. Es lo que cuesta. Nada más que estos son en tamaño 13. Alguien me pidió que les enseñe mochilitas. Pero vine a la sección de mochilas. ¿Y qué creen? No tienen ni una. Voy a tener que ir a buscar en el otro lado de la tienda. Esta maletita es de la marca Náutica. Tamaño medianito. Y sale a $55 dólares. Nada más que a mí me gustan más así. De este material. Porque siento que ese otro se los quebran a uno en el aeropuerto. $70 dólares por esta. También de la marca Náutica. Este es tamaño grande. Samsonite. En negro. Bien ligerita. Se mueven súper bien. No tiene el precio de esa. Pero aquí tienen la gran dototota. Igual que la que les acabo de mostrar. Está en $80 dólares. Este es un carry-on de Jones of New York. Que sale por $40 dólares. Súper pequeña. Tommy Hilfiger. Grandototota. Esta es de $90 dólares. Pero ven el tamaño de esa comparada a la que les acabé de mostrar ahorita. Nine West. De $65. Y miren aquí tienen otra un poquito más grandecito. Que hace juego con esta. $45 por ella. Samsonite. $75 dólares por esta. Y es carry-on también. Igual se mueve súper ligerita. Y aquí tienen una Samsonite. Como la que no tenía precio allá. $85 dólares por ella. A ver. Esta en verde. Es RBX. A $70 dólares. Samsonite más grande. $100 dólares. Y esta es lightweight. Pero no tiene el precio. Esta que parece una cajita de Jessica Samson. Miren bien cuadradita. $50 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y luego aquí hay una Yes. En tamaño grande. Que sale a $75 dólares. Esta es así. Ando en la sección de camisas de hombre en tamaño grande. Tienen esta que es de la marca Yo Spolo. $10 dólares. En color blanco. Tommy Hilfiger. Con un cuellito. Este es como un color deslavado. $10 dólares por esta. Lee. En $7 dólares. Súper baratísima. $15 dólares por Yo Spolo. Yes. De $20 dólares. Este está bonito el color. Y creo que esta va a ser Yo Spolo también. En $15 dólares. I-Sod. En este hermoso color. Bien relajante. Por $13 dólares. $10 por esta de osito. Y esta que es. De la marca True Religion. $15 dólares por ella. Nada más que esta es en tamaño 2X. Camisa para la oficina. De la marca Nine West. Está en azul Navy. Y sale a $13 dólares. Súper barata. Calvin. En tamaño mediano. Por $22 dólares. Michael Kors. En este azul. Tiene esos diseñitos. $22 dólares por esta. Otra Michael Kors. En todo blanco. $22 dólares. Nada más que esto se me figura como tela que estira. Nautica. Wrinkle Free. O sea que no se les va a rogar. $20 dólares por esa. Y luego tienen esta de Mason James. En $13 dólares. Otra Calvin. Todo blanco. Pero es como un color beige. Como que no es blanco. Blanco. $20 dólares por esa. Y esta de la marca Cactus Man. En $15 dólares. En azul bajito. $22 dólares por esta. Y es de la marca Calvin. Está bien bonita. Y a ver. Esta es Nautica. De $20 dólares. Ando en la sección de chorecitos de mujer. En el tamaño mediano. Que es el tamaño 10. Tienen estos de la marca Briggs. A solo $8 dólares. Esta es la marca. De la faldita. Por $13 dólares. Es negra negra. Fé. Miren estos Tommy. De mujer. En $20 dólares. Para mi tientecita. Que me pedí 8 orecitos de mujer. Ahí está. Me puede decir. Y luego ya vengo por ellos. $15 por este. De la marca The Jeans. $15. Esto es un poquito más larguito. Y también es de la misma marca The Jeans. Esta es tela súper fresca. Sale a $10 dólares. Igual es una faldita. Marca Lee. En $12 dólares. De la marca Anne Klein. $10 dólares. En color blanco. Y luego tienen estos Lee. Que precio original eran de $25. Los tienen aquí por $12. Son así. Todo eso es en tamaño mediano. Parece que en lo grande. Como que va a ser repetición también. Aquí hay otros Lee. $12 por ellos. Estos son tamaño $14. La marca es esa. Y salen a $10 dólares. Amplios de la parte de abajo. En rosadito. $8 por ellos. ¿Cuál eres marca? Es esa. Estos son Anne Klein en verde. $10 dólares. Lee en $12. Se pueden doblar así. O se pueden desdoblar. Para hacerlos un poquito más largos. Otros Lee. $12 dólares. Tamaño $14. Mucho de la marca Lee. Tommy Help Figures. Que son los que miramos allá. En tamaño 10. Y. De jeans. Hay mucho de jeans. Y mucho Lee. Ando en la sección de bolsitas. Y miren lo que encontré aquí. Una guía es de $38 dólares. Me encanta como es de lado así. Está como diferente. ¿Verdad? Viene incluida con esta. Que es como una muñequerita. ¿No? No. Es un monedero. Qué bonita. Tienen una náutica. De $16 dólares. En color rojo. Esta también me gustó. De la marca Tommy Help Figures. En $23 dólares. Miren. Esta me gustó. Qué bonita en negro. Este detallito que tiene el frente de las florecitas. Siempre, siempre me ha gustado en este tipo de bolsas. Tiene compartimento al centro. Dos con cierre a los lados. Y esta de la parte trasera. A ver. Vamos a mirar el precio de ella. Sale a $17 dólares. Y la marca es esta. ¿Verdad que sí? Están bien bonitas. Y luego una Aldo en negro. Esta es así. $30 dólares. Y esta parece que tiene rositas en toda la bolsita. De la marca Yes. Toda negra con correa para hacerse crossbody. $40 dólares. Y este es tamaño medianito con cierre en la parte de arriba. Y está esta otra que también me gustó. Que es esta mochilita en blanco. De la marca Rossetti. ¡Qué bella! Precio original de ella $59 dólares. La tienen aquí por solo $20. Está bonita, ¿verdad? Y luego esta de la marca Bebé. Creo que ya la había mirado antes. Pero me sigue gustando. $18 dólares por ella. La cadenita es así. Hasta la parte de arriba. Nenelle Laporte. $18 dólares por esta. La correa es así. Angostita. Y luego aquí tienen una de la marca Yes. Toad con cierre en la parte de arriba. $40 dólares por esta. Toda negra. Está de muy buen tamaño. Miren esta cangurerita. De la marca Steve Madden. $15 dólares por ella. Esta dice que es one size. O sea, le queda a cualquier tamaño. Es así. Y la correa es así. Esta creí que era una Steve Madden. Pero no. Es una bolsita toda negra. Y sale a $15 dólares. La marca de ella es Blush Crush. Bolsa Nine West. Cierra el centro. Dos compartimentos a los lados. $18 dólares. Aquí tienen una enrosadito. Que es así. La correa es así. En la parte de arriba. Tiene correa regular. La marca es esa. Es piel vegana. Y sale a $17 dólares. Y miren algo con mucho brillo aquí. Esta es de $12 dólares. Miren esta otra. Tiene un caballito del mar al frente. La marca es esa. Y es de $9 dólares. Una bien hermosa de la marca Aldo. En $30 dólares. Esta es más grande. Es tamaño mediano quiero decir. Cierra ahí. Y otro cierra ahí. Tiene otro color ¿verdad? Miren. Qué bonita. Y esa es marca Gusachi. Pensé que decía aquí es. Es de $22 dólares. Pero esta me encantó. Tiene correa así. Y luego su correa larga. Vamos a colgarla bien. Les enseño un poquito de tops para hacer ejercicio. Y nos vamos. El día de hoy no puedo hacerles el video más largo. Porque tengo mi cita con el señor de los impuestos. A que me saque un ojo. $8 dólares por este. A la siguiente vez que me vean voy a andar chillando. $8 dólares por este otro de la marca Velocity. En otros países mis amigas también son así con sus impuestos. Aquí. Ay Dios mío. Lo quieren tener a uno en la pobreza. $6 dólares por este de la marca Sketchur. Ahí platiquen. Ok. Para ver a dónde me voy a mover. Otro de la marca Sketchur. Todo este es en tamaño grande. Por $8 dólares. En color negro. $7 dólares por este. Y es así. Tiene padding o esponjita. Y así de la parte trasera. A mí me gusta más así. Siento como que tiene uno más soporte. New Balance en $8 dólares. Ah, esta yo la tengo. $13 por esta. Muy cómoda y muy fresca. Muchos Sketchur el día de hoy. $6. New Balance en $8. Otro New Balance. También estos sostienen muy bien. $8 dólares por ese. Un Under Armour en $13. Todo lo que tiene cierre siento yo como que no sostiene muy bien. No sé ustedes qué piensen. Miren este Puma. $10 dólares por él. Y este otro Puma. En $10. Muchísimo de Puma. New Balance. Sketchur. Estos siento como que no sostienen. Como pueden ver hasta el cierre creo que está quebrado ahí. Oh no. Tiene un botoncito. Ok mis amigas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Cuídense mucho. Nos miramos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.